Usted como yo habrá escuchado en muchas oportunidades, preocupaciones, por supuesto que fundadas siempre en nobles intenciones, de mucha gente que relaciona la instalación de antenas para telefonía celular con problemas de salud, algunos con problemas graves, y entonces de ahí se va elaborando toda una teoría que por supuesto queremos saber si tiene algún fundamento técnico. Por eso hemos invitado al ingeniero Mauricio Becchi para que nos hable de este tema. ¿Cuánto va Mauricio? Buen día. Muy buenos días, Miguel. A ver, pregunta inicial. ¿Causan riesgo a la población las famosas antenas donde se montan dispositivos para que funcionen los celulares? Es una pregunta un poco compleja porque no soy médico, ¿cierto? No soy un biólogo. Y la Organización Mundial de la Salud cuando establece sus valores generalmente está referido a determinados valores estadísticos, ¿no? A veces lo que prefiero yo es plantear la discusión en términos comparativos, como diciendo, esto me afecta y si me afecta todo lo otro que yo desconozco, ¿en qué medida me afecta? Entonces lo que quiero decir con eso es que conviene poner todo nuestro conocimiento a veces a cero, o sea, mirar el mapa de situaciones con las que estamos nosotros relacionados y recién después sacar una conclusión, como para decir, ¿esto es lo peor que me puede pasar o hay otra cosa que me afecta a más medida que yo desconozco? O sea, si yo encuentro algo en donde está la luz, es porque la luz está prendida, no quiere decir que donde la luz no está prendida no existe absolutamente nada. Entonces uno no puede mirar las antenas de celulares, de radiocomunicaciones, las antenas repetidoras, sin mirar el celular, o sea, hay todo un sistema. O sea, en la ciudad, por ejemplo, hay un mapa de radiaciones, que desgraciadamente nadie se ocupa en trabajar o investigar, pero tal vez lo más importante no son estas antenas y no sean los celulares, entender el funcionamiento de los celulares. A ver, ¿le podés explicar un poquitito más amplio? Es decir, alguien me dice, uy, estamos preocupados en mi barrio porque tenemos una antena muy cerca de repetidoras de telefonía celular, y yo le digo, ¿y no se preocupó usted en el celular que lleva permanentemente encima a ver cuál de las dos lo perjudica más? ¿Esto es así? Claro, es más todavía. Yo me hago la pregunta que hay muchas madres que se sienten preocupadas por la seguridad de sus hijos, y entonces de muy temprana edad le dan un celular, con el cual el chico está siempre comunicándose o jugando, si se quiere, ¿no? Pero siempre mandando un mensajito o una cosa por el estilo. Y mientras tanto, despotrica contra estas famosas antenas. Entonces la afirmación que cabe en este caso, que una investigación seguramente va a decir que más importante, más daño hace el celular, tal vez, que lo que hacen las antenas. Y porque esto es muy simple. Yo te lo voy a decir en términos así, cuantitativos, que son para hacer comparaciones. Un celular puede tener una potencia máxima de cerca de un vatio, que es lo que determina la cantidad de radiación que está emitiendo, técnicamente. Y una antena de estas que estamos hablando, puede tener una potencia entre 10 y 150 vatios, por ejemplo, seguro el tipo de antena, etcétera, etcétera. Mirado hacia la ligera, un celular es poca cosa, porque es la centésima parte de la que... Claro, si uno hace esa comparación simplista, ¿no? Claro, pero después, la radiación. Sí, una ley, diría, cuadrática. Quiere decir que cada metro, al primer metro de distancia, la señal disminuyó, qué sé yo, vamos a decirlo, hace dos metros, y disminuyó cuatro veces. O sea, que apenas te alejaste la antena 10 metros, ya la señal es totalmente diluida, como si fuera una gotita de estanque de agua. En cambio, en el celular, vos te lo pones al lado de la cabeza, o lo tenés casi enfrente tuyo. Así que recibí toda la radiación. Creo que vale un poco la comparación que yo te decía hace un momento, fuera de cámara, que tengo los instrumentos en este momento, donde exista un handy, que tiene la mayoría de la policía, que tiene una señal comparable al celular, al celular en condiciones máximas, y la señal, por ejemplo, es, no sé, por los números que tenía acá, ponerle 10.000 veces o 1.000 veces más intensa que esta emisora, que estamos debajo de una emisora. Entonces, quiere decir que el problema es el handy, no la emisora. Por supuesto que la emisora está transmitiendo de forma permanente, pero ¿hasta qué medida tener una señal que puede llegar a ser un millón más fuerte sobre mi cabeza en forma esporádica, no es más importante que otra que tiene cierta cantidad permanente, digamos permanente, como 3 o 4 horas, digamos, a un nivel tan, 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 tan inferior? Mauricio, y... Tenés que conocer las dos cosas. Y esa irradiación que produce el celular no se puede atenuar. Ahí está, es interesante esa pregunta. Creo que la pregunta clave. Todos los celulares tienen un punto débil, más allá de la cuestión ambiental, que es la batería. Se agota muy rápidamente. Entonces, están diseñados de tal forma, que si reciben la señal de la repetidora fuerte, automáticamente quieren igualarse con esa señal. Entonces, bajan su potencia considerablemente, para no gastar inútilmente batería. Entonces, la forma de hacer que el celular tenga una radiación muy reducida, es acercarse a la repetidora. Entonces, la gente que quiere sacar la repetidora de la ciudad, lo que está haciendo es condenarse con el impacto del celular. Si no tira el celular, entonces no... Acá entonces no sería cuestión de censurar a las torres de transmisión. Es que, vos sabés que hay un trabajo, un investigador, que en la época que tuvo que hacer un libro ley, que se llamaba el carácter contraintuitivo de los problemas sociales, donde dice que muchas veces hay políticos que toman decisiones, que uno lo hace por consenso, pero sin investigar. El resultado final es que la acción que uno toma es totalmente va en contra de los resultados que uno espera. Y cuando no logra el resultado, insiste y aplica más fuerte. Y cada vez se elige, al final, nos vamos todos. En este caso, al revés y acercarlo. Partiendo de la base de lo que dijiste hace un instante, antes que se me vaya de la cabeza la idea, aquellos que promueven sacar las antenas de las zonas pobladas, ¿se estarían exponiendo más al tener el celular? Porque el celular requiere más potencia cuanto más lejos está de la antena. Lo dijiste vos, exactamente. En realidad, a menos que decida todo el mundo que no vamos a armar el celular. Pero eso nadie lo dice porque todos se dan cuenta de la norma ventaja operativa que trae. En Austria, por ejemplo, que hay leyes mucho más rigurosas que Argentina, en cuanto al nivel de señal, para bajar la potencia de las antenas y para bajar la potencia celular, lo que hacen es aumentar la cantidad de repetidora con una potencia más limitada, o sea, no reducirla. Y te voy a decir más, imagínate San Nicolás planteada sobre un plano que nadie a este momento no lo ha hecho, por eso el actual intendente está construyendo, no hago una crítica, pero sobre el punto de vista estratégico del desarrollo futuro no lo hace. En algún momento San Nicolás tendrá vinculado con la debida plataforma, software y hardware, todos los procesos, o sea, de comunicación, o sea, desde que buscas el colectivo, desde que buscas un taxi, desde que... A eso apunta la modernidad, ¿no? Exactamente, sí, va a tener una complejidad enorme. Entonces lo más importante es trabajar a futuro, porque esto va a suceder dentro de 20 años nada más, cuál va a ser la plataforma de trabajo que tenga nuestra ciudad, precisamente para que sea lo más inteligente posible la decisión en cuanto a soluciones que se hayan implementados. Yo creo que eso es mucho más importante... Porque esto que hoy denominamos el avance, ¿no es cierto?, del celular y las comunicaciones que esto genera, va, la tendencia es a crecer y no a disminuir. Y a crecer. Eso sí, te aclaro, hay una visión de algunas personas que creo que equivocada, o sea, los fanáticos de este sistema, del Wi-Fi, por ejemplo, dice que a futuro no se va a distribuir más energía eléctrica, por ejemplo, por cable, sino que va a ser todo por aire. Eso también es imposible. Estamos llevando a exageración, o sea, en realidad, en las comunicaciones siempre es un balance entre las dos cosas. Te doy un ejemplo. Si bien nosotros tenemos estos celulares que operan con repetidora y otros sistemas de comunicación operan de ese modo. Y si bien tenemos un sinfín de satélites con los cuales el sistema está enlazado con antenas parabólicas, etc., etc., hay que entender que los océanos están, no digo saturados, pero tienen tirado cualquier cantidad de cable interoceánico, o sea, entre países. Nosotros, por ejemplo, con Europa tenemos un montón, con Estados Unidos tenemos un montón, que están tirados sobre el lecho del mar y a ciertas profundidades. Actualmente ya no son cables, en su mayoría son fibra óptica. O sea, el sistema general... ¿Y están en plena actividad eso? Totalmente. Al contrario, cuando dejan de estar en actividad es porque han tenido un problema, pero continuamente existan nuevos cables. O sea, que están las dos cosas, ¿no? Porque si no el sistema es tanta la demanda del servicio el sistema primeramente o sería inseguro o se saturaría, ¿no? ¿Habría la posibilidad de, por ejemplo, que la modernidad en un momento dado, después de garantizar las posibilidades de hacer todo inteligente, baje, por ejemplo, los riesgos que puedan generar ya el mismo celular por la intensidad de las radiaciones? Pero la pregunta es, si nosotros pensamos... Si nosotros ya tenemos un problema, que puede ser tener una antena repetidora lejos, con solo aproximar la antena repetidora vamos a tener una menosposición de nuestros celulares, yo quiero decir con esto que si una ciudad moderna, creo que Bruselas tiene, tiene un sistema de sensores donde tiene su mapa de radiaciones, entonces manejar esto inteligentemente puede tener un servicio mucho más importante que el que tenemos, pero esto puede estar mucho más controlado, o sea, con intensidad de exposición mucho, mucho más baja. Es decir que hay mucho por hacer en todo. Hay mucho, pero te doy un ejemplo que seguramente alguno se va a alojar conmigo cuando hablo de la cuestión alimentar, que es el tema de la alta tensión. Pero con la alta tensión también, hay gente que está cerca de la línea de alta tensión que se siente muy expuesta, que hace mucha movilización en cuanto a que eso le produce cáncer, esto o el otro. No voy a discutir la cuestión biológica, yo porque no es mi especialidad, pero sí quiero decirte que si realmente alguien se ocuparía de medir en San Nicolás se daría cuenta que hay otros lugares que no hay alta tensión, que la exposición a sistemas eléctricos de baja frecuencia, como son los de transporte de energía, cerca de transformadores de baja tensión, cerca de líneas que tienen altísima corriente en pleno centro, seguramente se van a encontrar con valores más altos. Estoy fuera de las comunicaciones, ¿no? Sí, sí, no, no, fuera. Pero siempre estoy hablando de radiación, no es algo de la tema. Se va a encontrar que tiene valores más altos. Entonces, vuelvo a repetirte, no podemos estar todo el tiempo mirando donde vemos la luz prendida y estamos opinando sobre eso. Necesitaba primero investigar. Investigar significa prender todas las luces del cuarto para saber cuál es el mapa de situaciones que tenemos y va a ser operar, ¿no? Hasta ahora nadie ha prendido las luces. Ahora, esa gente que debería prender las luces generalmente enciende la luz de la preocupación que después se traduce en protesta y demás. y yo creo que vos sos un protagonista. Debe haber, como en tu caso, muchísimos profesionales dedicados al estudio y al perfeccionamiento de estos sistemas a quienes consultar. ¿Por qué crees que no se los consultamos? Digamos, es un tema difícil porque si yo doy el servicio, por ejemplo, ¿qué hacen normalmente los gobiernos? Se dirigen, lo que yo no veo, se dirigen a los que prestan el servicio. Entonces, los que prestan el servicio explican los que no están tan bien. Yo hasta podría hablar en prueba del campo, por ejemplo, con los, ¿cómo se llama? Con los agroquímicos, ¿no? Que es lo mismo. ¿Quién da explicaciones muchas veces? Los que todos quieren defender el sistema. Entonces, el problema, por ahí no lo va a resolver. Ahora, si vos me permitís algo concreto, te voy a decir, según la ley, la provincia de Buenos Aires es responsable por la cuestión ambiental. La provincia de Buenos Aires no puede ejercer eso porque tiene su famosa PDS, que es el organismo que se encarga de eso, pero tiene puesto en la plata tres o cuatro personas que vos no sabés exactamente de qué se ocupan porque es la estación de la provincia muy grande. Ahora, el municipio local no tiene a nadie, tiene solamente un señor que se llama Roberto, perdón si hago esto, comentarte esto, pero quiero ser claro, que se encarga la cuestión de higiene, de ver los locales, por ejemplo, si un restaurante, si está todo en orden, ese tipo de cosas, pero a nivel global de la ciudad no hay nadie y alguien tiene que poner, hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Ante la ausencia de un Estado, aparece en toda esta ONG que hace la pequeña guerrilla, están siempre bombardeando, 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 que ellos tampoco tienen sistema de medición, no hay nada. Y tampoco consultan. Consultan, pero la mayoría, ellos buscan información del instituto y qué sé yo, pero la pregunta es que las mediciones de la ciudad, las mediciones de la ciudad, nadie las tiene, son comentarios generales y bueno, nos falta un poco de profesionalismo en la problemática ambiental. Es decir, hacer controles, tener, y no es difícil acceder a los medios técnicos para las mediciones. No, están, pero tiene que haber gente direccionada, no al comentario general, ¿cómo te lo puedo estar haciendo yo? Por ejemplo, San Nicolás, tiene que haber gente que va a medir y dice, este es nuestro mapa situacional de la cuestión ambiental y en función de eso proceder. Pero eso no se hace aparentemente porque hay un miedo. Es lo mismo que pasó en Europa en los años 70, 80, pero hoy día, y cada ciudad tiene su grupo de trabajo que se dedica a trabajar a esto, investigar y mantener indicadores. ¿Qué país, hasta donde vos sabés, en esto de materia de comunicaciones, que fue el nudo de nuestro diálogo de hoy, está más avanzado en este momento en cuanto a su difusión, a su utilización y al control? Yo te diría que, digamos, todos los países del primer mundo tienen un sistema de control bastante complejo. Lo único que sucede es que hay distintas valorizaciones de cuáles son los valores máximos permitidos. Y yo voy a decir, ¿cuál es el país que hoy, al día de hoy, tiene los valores más bajos? Es Austria. O sea, Austria tiene los valores más bajos y tiene una estrategia para poder no perder lo que vos dijiste, o sea, en la modernidad, estos sistemas de comunicaciones que son tan importantes y mantener controlado, digamos, su nivel de exposición. Así que, ¿hay espejos en los cuales reflejar? Sí, seguramente que hay. No hay uno, hay un montón. Y los que todavía no han progresado tienen información, o sea, se preocupan. En este momento, Consuelo, de hecho, observar la televisión, vemos campañas bastante, este, no agresivas, pero sí intensas, sobre la incorporación de nuevas variantes para las comunicaciones, los famosos, yo no sé cómo se denominan concretamente, pero dice, a partir de ahora, el servicio cuenta con... Empezó con el G, por ejemplo. Exactamente. Claro, lo primero que data de, no sé yo, de 1980, por ahí, cuando se puso en marcha, en realidad, la cuestión de los celulares, más que en Estados Unidos, que se dice con frecuencia que es Estados Unidos, nació por los suecos con la Ericsson, como la empresa Ericsson, que fíjate qué importante será la Ericsson, que después, cuando Sony quiso entrar al negocio, el Ericsson se convirtió Ericsson y Ericsson, como se llama, pero los suecos empezaron esto y después, durante una época determinada, tomaron el liderazgo Nokia, ¿te acordás? Sí, después de determinado momento, cuando empezó a hacerse los celulares inteligentes, eso se hacía más complejo como los que tenemos ahora, entonces ya los otros tomaron la iniciativa y estos dos Ericsson y se van fusionando. Y sí, quedaron un poco desplazados, pero aquello era en su comienzo, cuando era simple telefonito, la primera generación y después un G, 2G, 3G, 4G, pero eso no quiere decir absolutamente nada, eso es nuevas tecnologías que a veces, cambiando por algo que se llama el ancho de banda o el tipo de información o el procesamiento de la señal, logra más velocidad. ¿Y dónde está el problema? Si vos querés transmitir a través celular, por ejemplo, una foto de alta resolución, no podrías hacerlo con 2G, porque te cansás esperando que eso suceda, pero lo podés hacer con el 4G. Unas cosas... Y eso va a aportar a la modernidad un paso, o está aportando a la modernidad, me imagino, un paso muy importante. ¿Y tiene su contraprestación en cuanto al celular que no está cerca de la torre emisora va a generar mayor radiación? Es que esa ley sigue manteniéndose, o sea, es una cuestión, ¿cómo puedo explicar? física, o sea, el celular está lejos de la torre, necesita más intensidad de señal, o sea, poner más potencia, está cerca, esa ley no cambia, ¿no? Y como consumidor de telefonía celular, ¿qué me puede favorecer a mí, eso es lo que quiero que me explique porque desconozco totalmente, que esté dentro del servicio 4G? ¿Y qué te beneficia? No, te beneficia en que podés transmitir información mucho más densa, o sea, es lo que te decía, por ejemplo, si querés transmitir un programa, si querés transmitir, qué sé yo, una información compleja, como una, qué sé yo, una página complicada, si querés transmitir una foto de alta resolución, y lo que te decía, no lo podés hacer a lo mejor con un 2G, lo podés hacer con un 4G, ¿por qué? Porque tiene capacidad por su gran velocidad, o sea, por su gran velocidad de transmisión de datos. Mauricio, ¿y eso va a generar o genera modificaciones en las antenas distribuidoras de la señal? Y sí, muchos equipos tienen que ser modificados, más que las antenas son lo que está debajo. ¿Y en esa modificación de equipos no puede haber cambios sustanciales en el comportamiento de la antena? No. Y el problema es que la cuestión es física, o sea, está en el aire, lo que está en el aire, no tiene que ver con la electrónica implícita, ¿no? O sea, no digo que no tiene nada que ver, pero esencialmente está en el aire, y las leyes de radiación son como las luces de las lámparas, por ejemplo. Puede ser que las lámparas tengan más o menos rendimiento, pero lo que vos necesitas para ver es exactamente lo mismo. Claro, claro. Generalmente se ha escuchado objetar el tema de las torres de distribución de señales de celulares, pero al margen de lo que nos acabas de contar, que el riesgo está realmente en el celular y no en la antena, ¿qué otras cosas en el hogar de uso cotidiano son perniciosas en esto de la irradiación? En todos los hogares, o en la mayoría de un hogar moderno, tenemos el Wi-Fi, ¿es cierto? Es una pequeña radiación, pero Wi-Fi es mucho más bajo que, mucho más reducido que el celular. Y a mí, digamos, hay regulaciones y bueno, dice que no convendría estar más cerca de tanto, pero el celular lo tenés tan cerca, digamos, y la potencia es tan alta que te afecta, pero el Wi-Fi, un ejemplo, un Wi-Fi tiene otro orden de potencia, algo que se llama 50 milivates, o sea, 50 milésimos de vate, pero un celular con la antena repetida lejos puede llegar a tener uno, un vate, un vate y medio, te estoy hablando de números mucho mayores, ¿cierto? Y dejando... Además, el microondas, el microondas... Ah, eso quería llegar. El microondas, pero el microondas no es solo por la radiación, porque el microondas en la forma que está, está, ¿cómo te puedo explicar? Diseñado, tiene una jaula de fara y está todo confinado porque por una cuestión está de rendimiento, necesita que todo esté confinado, pero el microondas consume una potencia interesante como una plancha y qué sé yo, y los cables de 320 comunes te pueden inducir un cambio, un campo electromagnético de alta frecuencia casi similar a un actor de alta tensión si está cerca. Por eso te estoy diciendo, necesita un mapa de evaluación que hasta el momento nadie se ha ocupado de desarrollarlo. ¿Para qué? Para evitar estar discutiendo cosas que tal vez no sean ciertas y dejar de no darle importancia a cosas que pueden ser importantes realmente y las que la desconocemos por no ocupar, ¿no? Porque la tecnología no está allá. No, de todas maneras, hablaste del microondas, que hay otro de los artefactos en este momento en que los hogares se pueden nutrir de, por ejemplo, pantallas de televisión mucho más grandes. Es menor, imagínate que las pantallas de televisión modernas ya no utilizan baja, alta tensión como los viejos tubos de rayos catódicos. Entonces, tienen una tremenda desventaja. Acá solo tenemos una pantalla, esa no utiliza. No, no utiliza. Y esta que tengo acá, sí. Si esta tiene el tubo atrás, sí. Si no sé qué tubo, sí, por la forma así, esa lo tiene. Entonces, aquella no te afecta como esta, porque esto es lo que pasa que tenés... Estamos hablando de los antiguos monitores. Claro, y vos tenés un tubo de rayos catódicos que aunque te parezca mentira atravesando el vidrio tiene alguna componente de rayos X y otras cuestiones que no son muy sanas tenerla, estar expuesto de forma permanente. De ese punto de vista las nuevas pantallas son una mejora. Estamos hablando de un LED, por ejemplo. de un LED, por ejemplo. De un LED, un plasma o cualquiera de la familia más moderna que no trabaja con la tensión. Trabaja con tensión relativamente baja. Es decir, esos no suman un factor de inconveniente. dentro del hogar. De todas formas, también generan campo electromagnético todos los componentes que tiene, pero a un nivel muy bajo porque de niveles estamos hablando. ¿Y los equipos de música combinados con videos, los home theater, por ejemplo? No, no, tampoco. Sobre todo el equipo de música no tiene exposición importante. Si yo te tendría que hablar, los equipos de música te destruyen más desde el punto de vista del sonido, ¿cierto? Porque no hay ninguna ley en ese aspecto y debería haberla. No puede ser. Claro, si yo a veces estando en el living de casa que no está precisamente al lado de la calle pasa gente en auto con la ventana cerrada y se escucha la música. Yo no sé cómo va dentro de la cabina de ese auto con esa potencia. Eso, pero ellos viven felices así. O vas a un bar y te meten en la música con todos y son jóvenes los que van y vos o yo que tenemos cierta edad nos tenemos que levantar o soportarlo, ¿no? Sí, no, 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 es que no, es que directamente no se tolera. ¿Cómo ves el panorama a un futuro inmediato? Llegó el 4G, está siendo promocionado, todos sabemos con lo que nos acabas de explicar que tendremos más facilidades para las comunicaciones. Se supone que esto para una población como la nuestra donde prácticamente vos vas agarrás 10 personas en la calle y hay 10 celulares. Sí. Prácticamente no se concibe la vida sin celular. Es lo que quería explicar un poco. Bueno, eso que quiero... Bueno, podés hablar mal del celular porque no se concibe la vida sin el celular. Entonces la pregunta es concretamente que tenés que ordenar las cosas para que el celular no te afecte, ya que no vas ni siquiera a aceptar que te lo eliminen, ¿cierto? Entonces no hay que apuntar toda la torre, hay que estudiar el sistema y ajustarlo a nuestras necesidades. En definitiva, si tengo que decir algo extremo, el ser humano nace, vive y muere en medio de radiaciones naturales también, no todas son. Tenés una tormenta eléctrica, te hago un ejemplo, pones un simple, al que le interesa hacer la experiencia, ¿no? Ponen un simple voltímetro común de los antiguos, ¿viste? Con un pequeño rectificador y pone un largo de alambre y dice un alambre de 20, 30 metros solo y lo conecta y va a ver cómo ese alambre está captando y mostrando el instrumento que hay energía que la tenés con vos, ¿no? O sea, nosotros nacemos y vivimos con cierto nivel de radiación. Ahora, le digo a los oyentes que recién nos sintonizan que estamos hablando con el ingeniero Mauricio Becci, hablando fundamentalmente, lo invitamos a que nos hablara si es que, realidad, que las antenas de telefonía celular generan problemas de exceso de radiación y bueno, ya quedó bien claro cuál es la postura y cuál es la realidad del caso. Digo, si alguien sospecha que está domiciliado en una vivienda que está expuesta a un nivel de radiaciones importante, ¿hay forma de ir a esa vivienda y hacer las mediciones ámbito por ámbito y controlar el tipo de equipamiento que están utilizando? Digamos, yo no, si hay una persona que vive, es una pregunta un poco difícil de contestar pero voy a tratar de ser claro, si hay una persona que tiene, supongamos que hay una persona que vive en un décimo piso de un edificio donde arriba por una cuestión para bajar la despensa del edificio se ha montado una antena de celular y sospecha de que a él lo está perjudicando y lo digo en este punto de vista ¿por qué lo digo? lo digo porque ha pasado lo que vos decís sucede eso hay gente que está en el décimo piso y tiene la antena arriba y algunos hasta se han mudado es conocido un poco esas realidades debería haber un ente que le está dando respaldo que él puede llamar y va y le certifica Claro, pero digamos hay posibilidades de mediciones Sí, pero volvemos a los de antes debería haber un ente Miguel pero debería estar en San Nicolás ese ente ¿y dónde está? No está o sea la constitución te dice que vos tenés ese derecho a estar dentro de la cuestión medioambiental pero la provincia tiene la responsabilidad la provincia puede delegar en el municipio esa responsabilidad pero no existe la organización entonces no sé a quién se puede ¿a dónde puede ir? ¿cree que te diga dónde puede ir? Puede ir a una ANG y la ANG tiene mediciones para hacer tampoco las tiene entonces empieza el conflicto la gente que hace vende se va deja o saca un cartel todo el día en Facebook en otro lado hace una publicación y empieza el conflicto porque a nivel estatal no hay nadie que sea responsable hay organizaciones estatales como la OPDES que son más ficticias que otra cosa y el Estado vista esas discusiones porque se siente perdedor pero se siente perdedor porque no puede ir a discutir eso con un enfoque político tenés que discutir eso con una base científica y bueno y no funciona así generalmente las autoridades no son tipos científicos son tipos de base política claro bueno es complejo el tema es muy complejo pero de todas formas yo creo que les haya traído tranquilidad a mucha gente que está siempre observando la antena y de pronto qué sé yo será por esa sensación de autodefensa que todos tenemos como seres humanos empiezan a relacionar porque en la cuadra falleció fulano de tal y fíjate vos que lo relacionan con el que que a lo mejor fallecieron por diagnósticos distintos enfermedades distintas pero que un poco se crea el mito ¿no? de que todo eso está influenciado por la torre yo honestamente si no me permití una opinión personal es que diría el celular es una cosa muy importante pero yo lo administraría con cuidado sobre todo cuando son chicos esa es la clave ¿por qué? porque de muy jóvenes cuando están todavía en el proceso de desarrollo no deberían estar expuestos a algo que que lo puede llegar a afectar y que no se sabe demasiado digamos ese punto de vista entonces bueno conviene ser un poco precativo una persona grande una persona como nosotros una persona de 40 años por ejemplo un poco menor o 30 o 20 bueno ya completaste el desarrollo una opinión es una opinión no la puedo fundamentar pero si fuese se trataría de mi hijo digo bueno yo me preocuparía más estar atrás de mi hijo por los métodos convencionales que dando necesariamente un celular digamos cuando es muy chico esa es una opinión que puedo instalar nada más entonces no miraría tanto la antena miraría ese celular que tiene mi hijo claro y hace poquitos días bueno la semana pasada se celebró el día del niño yo estaba leyendo un informe sobre las ventas que habían aumentado muchas veces los celulares claro celulares y otros dispositivos electrónicos también pero los celulares fundamentalmente porque resumen un poco el acceso a tantas cosas claro bueno el consejo que acabas de dar es muy importante si vos decís yo tuviera un chico niño no le daría no le daría un celular un celular claro y aquellos que justifican diciendo que es una medida de seguridad que el chico esté con el celular por eso te digo es un balance yo digo yo no le daría yo controlaría a mi hijo estaría atrás de él lo controlaría estaría pendiente de todo como se hacía antes que nos pasaba antes Miguel en otros tiempos no sé vos pero a mi mamá me mandaba al colegio Don Bosco estaba el colegio estaba 5 o 6 cuadras las condiciones del tránsito de todo había zanja que te caía lo que vos quieras iba caminando y volvía caminando no sé qué decir eran otros tiempos gracias por haber aceptado esta propuesta de venir a explicarnos cosas tan importantes gracias a vos por haberme no por favor lo he pasado realmente muy bien gracias